Tras una detallada presentación realizada por el director del Centro de Salud Familiar Cefán Doctor Teófilo Reyes, los concejales de Panquehue, presididos por el alcalde Luis Pradenas, destacaron y felicitaron el desarrollo que durante el primer semestre de este año 2017 ha tenido este servicio con la comunidad. La presentación del Doctor Reyes estuvo orientada en dar a conocer detalles de los procesos de fiscalización que realiza a esta unidad de salud primaria el Servicio de Salud a Congagua, destacando por ejemplo el cumplimiento en un 100% de los medicamentos obligatorios en la unidad de farmacia, además de una gran cantidad de estos de aquellos que no tienen dicha denominación, lo que va en entero beneficio de la comunidad panquehueina. Otro de los puntos expuestos por el Doctor Reyes al Consejo Municipal tuvo relación al proceso de evaluación en el desempeño de funcionarios, atención y trato al usuario, como asimismo cumplimiento de metas clínicas. Sobre las horas médicas, el Doctor Teófilo Reyes reiteró que existe una preocupación de parte del municipio y su área de administración, pues si bien se dispone de profesionales en el nivel de salud para atender los requerimientos de la población, se mantiene una brecha en horas no cumplidas de parte de la comunidad, a pesar de ser insistentes en recordatorios hacia los vecinos. Bueno, nosotros como establecimiento estamos sujetos a la supervisión desde el Servicio de Salud a Concagua, que es la parte técnica y acá administrativamente como municipio. Entonces desde el Servicio de Salud realizan cada cierto periodo las evaluaciones en cuanto a lo que son los fármacos, la dotación de fármacos que tenemos nosotros, tanto fármacos trazadores, los fármacos de fofar, y así también nos evalúan si el establecimiento hoy día está funcionando según la meta negociada en cuanto a la continuidad de la atención. Entonces la continuidad de la atención es que el establecimiento esté funcionando desde las 17 a 20 horas de lunes a viernes y los sábados desde las 9 hasta las 13 horas. Tras el término de la presentación del director del CEFAN, los concejales presentes en la sesión manifestaron sus felicitaciones al equipo que lidera el doctor Teófilo Reyes por el resultado que ha logrado hasta el momento al CEFAN, pues si bien existe una cierta cantidad de inasistencia de parte de la comunidad, al momento de reservar horas clínicas, la Unidad de Salud ha logrado materializar una serie de iniciativas que lo han destacado como uno de los CEFAN del Valle de Aconcavo con desempeño y cumplimiento de excelencia. Del mismo modo, el alcalde Luis Pradenas explicó que esto se traduce al momento de priorizar las políticas de su administración, donde el tema de la salud y la educación han sido el pilar fundamental de su trabajo como alcalde. El edil recordó que se viene a otro gran desafío en salud y que se refiere a la puesta en marcha de las nuevas instalaciones del CEFAN, donde adelantó que se está realizando un trabajo de adaptación de parte de los funcionarios y que se espera que se vea reflejado en la comunidad.